¿Cómo es que nuestro país llega a el presupuesto de asesinatos en contra de periodistas y cómo es que pues nuestro país al final del día pues no no está haciendo absolutamente nada precisamente para combatir todo esto? Bueno, pues mira, aquí hay es un tema multifactorial y me parece que habría que analizarlo en un contexto de muchos años, ¿no? Desde, como bien decía la nota, ya desde hace muchos años, todos los que nos dedicamos a temas de libertad de expresión y libertad de prensa, pues nos encontramos muy preocupados de la creciente violencia en contra de los periodistas y en muchas ocasiones escuchamos discursos políticos en los cuales pues se pretende decir que se favorece en México la libertad de prensa o la libertad de expresión en el sentido de que se amplía de alguna manera desde la óptica del Estado mexicano pues las las libertades, ¿no? En términos generales, yo te puedo decir que en términos legales, constitucionales, pues del año dos mil para acá, pues sin lugar a dudas hemos tenido algunos avances en el papel, ¿no? Sí. Pero también hay que decir que el Estado mexicano desde hace muchos años ha sido omiso en la protección a quienes, por decirlo de alguna manera, los paladines de la libertad de expresión que son los periodistas, ha faltado la debida protección o de alguna manera generar la debida estructura de protección para que estos periodistas puedan realizar adecuadamente su trabajo en un clima de protección a su libertad de expresión. Y en eso sí hay que señalar que el Estado mexicano desde ya hace muchos años, casi 20 años, ha sido omiso en esa protección, arguyendo que pues al fin y al cabo pues la única correspondencia que tiene el Estado mexicano de protección a los periodistas, como que está en función de el entramado de leyes que de alguna manera exponencian la libertad de expresión, y ahí es donde nos equivocamos. Y me parece que ahí es donde está el problema, Enrique, porque hay que destacar que la libertad de expresión y la libertad de prensa se tiene que proteger no solamente en papel, sino en hechos concretos que permitan el sano desarrollo de la libertad de expresión y la libertad de prensa, sobre todo de aquellos que son los profesionales de la información. Y fíjate que precisamente dentro de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, bueno, se toman este, se toman pues estos temas, por supuesto, se ponen en la mesa, se ponen en la, en las agendas, y en lo que hemos podido observar es que pues esta, esta oleada, pues se ha contagiado precisamente a toda América Latina, en donde pues en varios países, incluimos a Venezuela, incluimos a Cuba, Nicaragua, pues la libertad de prensa también está, está del lado, es algo que no importa, al contrario, entre más se arremeta contra los periodistas, pues eso será mejor. ¿Qué nos, qué lectura nos da con respecto a esta situación dentro de esta parte del mundo, dentro de este continente americano? Bueno, hay que, hay que hacer algunas distinciones, Enrique, porque claramente el caso de Cuba, Venezuela, o Nicaragua, son particularmente, eh, violaciones a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, provenientes del poder del Estado, claramente definidos por el tipo de sistema político que tienen. En el caso, por ejemplo, de Brasil, Estados Unidos, o ahora estoy empezando, o estamos empezando a meter a la bolsa también a México, o sea, ahí depende también de un clima político particular, en el cual, a lo mejor, eh, la, la, la penetración del modelo político no se considera como, este, típicamente, eh, totalitario, como en el otro caso, o en una situación en donde, este, hay un conflicto claramente del gobierno que pretende no, eh, facilitar la libertad de expresión, y en los otros casos, pues, estos populismos de derecho, de derecha o de izquierda, pues, también, de alguna manera, van, eh, eh, mostrándose contrarios a un clima que haga una crítica racional de la, de la autoridad del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que sí son, este, casos distintos, pero en, en ambos casos tenemos la coincidencia de que, eh, la libertad de prensa, o la, y la, y la libertad de expresión, pues, no son tan favorecidas por el Estado, ¿no? A través de, del gobierno. Entonces, este, aunque tiene sus matices, eh, 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 en ambos casos, pero en los dos tenemos estos puntos de coincidencia. Y a mí me gustaría agregarte algo que me parece relevante. Sí. Este tema de las fake news, eh, de los otros datos, eh, es un, es un tema que nos está generando un problema, Enrique, porque la labor del periodista es ofrecer, eh, de alguna manera, a través de un trabajo profesional, una serie de datos que generan una crítica a la racionalidad estatal. Cuando la racionalidad estatal sale a decir, yo tengo otros datos, eso que están diciendo no es cierto, pues se genera, pues, evidentemente, un descrédito de la profesión del periodista. Y ahí yo pondría el acento, este, para generar también un clima de desprecio a la labor del periodista proveniente del mismo Estado, ¿no? Claro está. Entonces, me parece que el tema, este, aunque presenta sus matices en lugares distintos, al final del día, vamos teniendo las mismas coincidencias en la violación terrible al quehacer propio de los periodistas. Claro, y también, eh, no sé qué, qué opinas tú al respecto, uno de los presupuestos, eh, pues, más gordos, una de las bolsas más gordas en cuestión económica, pues, son los presupuestos que van destinados a la publicidad oficial, y hablo exclusivamente de, de nuestro país aquí en México, la publicidad oficial del gobierno. Y esto se destina a varios medios de comunicación. ¿Eso también no crees tú que, eh, pues, limite, ¿no?, de cierta manera, eh, el, el, la libertad de expresión en algunos medios, porque, pues, bien, dicen por ahí que, pues, eh, no debemos de morder la mano que nos da de comer, ¿no? No, definitivamente, pero yo, 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 yo preguntaría, a ver, eh, como democracia, o lo importante de una democracia es justamente esta crítica racional que se hace al quehacer de todo el Estado, ¿no? Entonces, si nosotros no fomentamos, el Estado en sí, no fomenta, eh, las condiciones necesarias para que haya una crítica racional a, a su actividad, pues, lo único que tenemos, este, pues, es una democracia de a mentira o de ficción, ¿no? Aquí lo importante, pues, es justamente que el Estado propicie las condiciones necesarias, inclusive para recibir esta crítica, que puede ser molesta, chocante, inclusive ofensiva, inclusive hiriente para el quehacer del Estado, pero que tiene que proporcionar las condiciones. Si el Estado no está en disposición de tener este espacio de construcción, a eso no le podemos llamar democracia. Lo llamaremos como sea, pero lo que menos podemos hacer es llamarlo democracia, porque eso no es una democracia. Oye, Guillermo, pero ¿de qué manera podemos entonces levantar la mano? Porque al final del día, pues, lo hemos visto, las personas que, pues, han atrevido, que han sido valientes, que han, pues, expuesto cierta información que para algunas personas es incómoda, pues, muchos de ellos ya no están aquí. Sí, no, eso es definitivo y esa es la pregunta que como ciudadanos tenemos que hacernos, ¿no? O sea, la democracia la construimos todos, sin lugar a dudas, el periodismo es una herramienta estupenda para poder generar la crítica a esta racionalidad del Estado. Sin esa información que ustedes de alguna manera nos proporcionan, pues, es muy complicado hacernos de la información directamente del Estado, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es si solamente los periodistas son los que tienen que alzar la mano para hacer o generar esta denuncia de lo que está ocurriendo, o si tendríamos que ser todos los ciudadanos generando opinión pública y generando una alerta sistémica de toda la ciudadanía para decir las cosas no están funcionando de manera adecuada, ¿no? Claro. Sí, es un tema que no nada más incumbe a las personas que nos dedicamos a compartir información, sino, me parece, en mi muy punto de vista personal, que es un tema que atañe, pues, a toda la nación, a toda la ciudadanía, a toda la gente, ¿no? Exactamente, lo has dicho perfectamente. Pues, te agradecemos muchísimo, Guillermo Tenorio, él es especialista en derecho a la información, transparencia y libertad de expresión. Gracias, de verdad, por tomarnos la llamada y regalarnos esta información. Un abrazo y buenos días. Gracias igualmente.